En conferencia de prensa se dieron a conocer los detalles del nuevo modelo de justicia penal, que garantiza en favor de todos los ciudadanos, y la presunción de inocencia no es sinónimo de impunidad. En caso de comisión de delitos comunes o menores, los involucrados serán sujetos de un proceso desde la libertad, pero en el caso de delitos graves o de alto impacto como secuestro, violación, feminicidios y otros, el trato es distinto. En Zacatecas se divide en 18 distritos judiciales, de los cuales 14 ya se encuentran en esta modalidad. Que en el primer lunes, abril del 2009, entró en migo a Zacatecas el nuevo sistema de justicia penal. Nuestro estado se encuentra dividido en 18 distritos judiciales. De esos 18 distritos judiciales, a la fecha tenemos 14 ya dentro del nuevo sistema de justicia penal. Se nos cita, Zacatecas, Calera, Ojo Caliente, Villanueva, Juchipila, Jalpa, Tlaltenango, Nochistlán, Teúl de González Ortega, Jerez, Valparaíso, Concepción de Loro, Miguel Ausa y Río Grande. Esos 14 distritos judiciales se encuentran inmersos dentro del nuevo sistema de justicia penal. Es decir, que ya aplican los juicios orales que todo el mundo conocemos. En estos distritos judiciales que les acabo de mencionar, ya tenemos salas de juicio oral, ya tenemos espacios para implementar la reforma en el nuevo sistema de justicia penal. Para el 2016 se espera que ya se encuentren listos los cuatro distritos judiciales restantes. Para México Explorer, Cristian Acuña.